Me gusta ir al colegio que me corresponde, coger la papeleta, meterla en la urna, porque yo pertenezco a una generación que todo eso no lo pudimos hacer, que tardamos mucho en hacerlo. Yo lo sigo disfrutando mucho. Yo creo que esta legislatura encabezada por Sánchez cuando se hizo cargo, pues nunca pensó la de problemas que se le iban a presentar. Pasta con Podemos, porque no tenía los votos suficientes para gobernar solo. Yo creo que el gobierno se encontró con una crisis tremenda que ha sabido solventar muy bien. La imagen que tengo en Núñez Feijóo ahora no es buena, es bastante mala. Nos hemos dado cuenta de las mentiras que echa. Y para mí es que un político que miente para arrancar votos me parece un fraude, porque yo creo que a la ciudadanía hay que decirle la verdad. Me parece un fraude. Yo creo que a Yolanda Díaz, una campaña eficaz, sí, ella tiene mucho tirón, pero sin embargo ha tocado dos o tres temas que son muy sensibles, por ejemplo el tema de los periodistas, lo retiraron. Ellos inmediatamente lo retiraron. ¿De Santiago Abascal qué opinión tengo? Por supuesto no comulgo con ese señor para nada, pero yo creo que sí que tienen que estar en este panorama y en esta situación en la que nos encontramos, sobre todo para poder contrastar ideas con ellos. La gente de derechas puede votar más, son mucho más militantes y tienen las ideas, les perdonan todo, da igual lo que hayan hecho, los políticos del partido del PP o de Vox, les da igual. Que mienten, mienten, no pasa nada, son los otros. Que roban, tampoco pasa nada, no pasa nada. Me da igual que sean de izquierdas que de derechas, en casa no hay que quedarse. Hay que salir a votar. Pero sobre todo la izquierda, que es lo que a mí me gustaría que saliera de las elecciones, un gobierno de izquierdas, porque creo que si gana el PP y Vox, de los colectivos más perjudicados vamos a ser las mujeres. Yo creo que a ETA le hemos pedido siempre que si dejaban las armas, que si pedían perdón, que entonces se podían incorporar a la vida, a la vida civil. Bildu, se empeñan en igualarles a ETA y no son ETA. No son ETA. A mí me tocó esa época del 77, de muchos asesinatos por parte de ETA, de policías, guardias civiles. Y cuando yo llegaba a esos sanatorios, donde solo estaban las víctimas, las mujeres, las madres que venían de pueblos. Yo creo que se les debe todo el respeto del mundo, pero creo que no pueden ser ellas las que marquen las políticas. Y yo que he nacido y que he hecho toda la transición, no quiero que eso vuelva a pasar. No quiero que las mujeres tengamos que salir todos los días con la pancarta. Ya hemos salido y ya menos hemos ganado nuestros derechos. Yo quiero estar en el 2023. Por eso pido a todas las mujeres que vayan a votar y que vayan a votar al PSOE a sumar. Nunca me había propuesto ni me había identificado tanto con el PSOE como ahora. Es que lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque vemos que hay peligro de que las cosas cambien y sea un retroceso. Entonces, la gente ve peligro y ve que peligran derechos que teníamos ya como muy asentados.